Gracias, mis saludos. Invasor se complace en tener de visita al compañero Manuel Marín Hernández, comisionado provincial de hockey y también director de la Academia Provincial aquí en Ciego de Ávila. Manuel, bienvenido Invasor, reitero el saludo y quisiera que nos hablara sobre las posibilidades que tiene Ciego de Ávila con la nueva cancha que se está preparando aquí, cancha sintética para jugar hockey. Buenas tardes para usted también, para el pueblo avileño. Sí, ya estamos iniciando la primera fase de lo que es el movimiento de tierra sobre la cancha sintética. Estamos esperando ahora que las lluvias que nos están golpeando fuertemente, aún es todo para continuar con el movimiento que debemos terminarlo. el primero de diciembre, que es la fase que nos corresponde aquí a nuestra provincia. ¿Cuándo se podría jugar ahí? Luego vendría la segunda fase que es el montaje sintético, que es los especialistas que son argentinos que deben de venir en medio de diciembre. ¿Diciembre? ¿Y los próximos campeonatos? Es posible, en el mes de febrero tenemos el campeonato nacional de primera categoría y esa es la idea, de tener el sintético, ya jugaríamos ese evento de la primera categoría, masculino y femenino. Bueno, señor de Ávila es una potencia nacional en cuanto al hockey. ¿Qué posibilidades tiene para el próximo año? Bueno, nuestro equipo actualmente tenemos unas metas ambiciosas. El equipo de nosotros va por la medalla número 12 de oro y la cuarta consecutiva en masculino y mejorar el tercer lugar del equipo femenino, que es un tercer lugar que queremos discutir el oro con las turnas. Otra, el deporte escolar, el deporte juvenil, ¿cómo va eso? Tenemos una proyección de, estamos trabajando fuertemente con el equipo escolar que nos decaí un poco, ya hemos dos o tres años cayendo y estamos trabajando en una estrategia ahora con apoyo de Sarduy, de la Bremota Viejo, para mejorar el estado de lugares en general que ocupamos de los juegos escolar. En cuanto a la primera categoría, ahora estamos en la etapa previa a los juegos centroamericanos. ¿Cómo está la presencia del Ciego de Ávila en el equipo nacional, tanto de hombres como de mujeres? Actualmente tenemos 13 preseleccionados, de ellos 5 hembras y 8 varones. Ya parten a partir de la semana que viene, el primer grupo que hay los varones van hacia México, van cuatro. Michael Trizán, Carlos Manuel Consuela y Yendri. Y por el femenino, Yuri Ismaili, Mariana López Casi, que son 6, 7, son 8 los que van a participar, son 7, que van a prepararse a México en la primera etapa de este año. ¿Y las posibilidades de Cuba ahí? Discutir el oro, no hay que escoger el oro en el femenino y en el masculino. ¿Qué recuerdo le trae a eso a usted como ex integrante de la selección cubana del hockey y gloria del deporte avileño y cubano también? Sí, es algo chocante hoy dirigir a los atletas. Primero a los atletas que son, que fueron como yo, atletas y verlos y se sienten en un amor aquel propio de quererlos apoyar todavía, pero ya la edad no nos permite. Y nada, seguir esforzándolos con ellos, apoyándolos en todo lo que puedan apoyar y esperemos que con ellos en nuestro terreno sintético vamos a poder ayudar a nuestro país que es fundamentalmente lo que queremos con ese terreno sintético. ¿Vale la pena recordar los principales resultados de su actividad como atleta? ¿Puede hacer referencia a ello? Yo fui de los primeros atletas que iniciamos con un sexto, séptimo, octavo lugar. Ya en el año 81 empezamos a mejorar con un cuarto, 82. Tuve tres o cuatro medallas de oro en los Juegos Juveniles y sociales. Yo no participé nunca en escolar. Vamos resaltando la medalla de oro, ¿no? Porque yo digo que es un finalista bueno, ¿no? Y ahora, como directivo del hockey, ya vamos por la medalla número 12 en la primera categoría, vamos por la número 21 en Juveniles y pensamos coger la octava, la número 12 en los Juegos Escolares Masculinos. Son metas ambiciosas que estamos trazando. Bueno, pues les deseamos muchos éxitos y agradecemos la presencia en Invasor al compañero Manuel Marín Hernández, comisionado provincial de hockey y también director de la Academia Provincial de este deporte. Entrevistó Rigoberto Triana Martínez. Gracias. 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 Gracias.